Navales frente a Cacao Cacao vs Vamos a ver Vamos a ver, segundo tiempo Disfrute, porque la segunda semifinal Arranca en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de México El centro que lo levanta buscando a alguien que cabe Antes, ya llegaban Era Figueroa Centro por donde, por nada Cedeño, anímese, Cedeño, directo al arco Un regalito, da el rebote al portero Mayorga Errora Figueroa que la termina mandando al córner El centro que va a la olla, cuidado lo busca Antes, llegaba muy bien como hombre no programando Era Jaco, me llegaba a gran remate primero Aparte de la gente, del cuadro de Cacao Y el señor, si usted lo vive y lo disfruta por UCSG Televisión y el Jala Mayorga Cedeño, directo al arco Este Cedeño tiene algo en los pies, Dios mío Directo al arco, pum, 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 pum Fue con Comba, fue con Comba cogiendo ese remate Fran Sinatra Fran Sinatra Aparece ahora este Jacome Impacta en la humanidad de su compañero Ceballos, Carranza, Ceballos ¡Qué bien! Atención Figueroa ¡Uy! Señores, señores, Torete Era el hombre que se animaba Buena dupla ahí de Figueroa con Carranza Carranza se la deja prácticamente para que remate Figueroa derechazo Atención el portero de Navales Que se mete, cuidado Va Cáceres, directo al arco Qué bombazo de Cáceres Lastimosamente no hubo quien aprobó Este es Figueroa Se equivoca Uy, 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 perdió Figueroa aquí Se viene Navales Buen pase Atención, señores Vamos a ver Álvarez, Álvarez Anímese Álvarez, Álvarez Al arco, Mallorca ¡Uy! No, 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 no Se salva la gente de Cacao En esta oportunidad Bien Ya le cuento Van a irse al catorce Israel En Cacao Otro cambio más Seguide Luis Mina, cuidado Permítame Mina Señoras y señores Solo Mina Mina Llega la primera Mina, 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 Mina Gol, 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 gol... Divina, el goleador, el que siempre está atento para marcar la diferencia Bombazo, bombazo, bombazo naval, sí señor, bombazo naval Se viene Cacao, no lo den por muerto a Cacao, aparece el 9 en escena Bombazo, salva el portero Narváez, fenomenal, sensacional, Narváez la manda al córner Hay córner, 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 Silva Qué remate del 9 por parte de la gente de Cacao, zurdazo de Aguirre y muy bien la saca el portero mayor No, 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 muy bien, se calentó Terrible, terrible la de Figueroa, no muchachos Sí, 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 increíble, tú demás Así no Oigan, Narváez, sacó un gol claro La gente de Cacao, terrible lo que se ha ac testado de perder Pelota comina, sigue jugando a Mina, no de perder esta acción Mina Siga Mina, pígale al arco ¡Mina! ¡No, no, 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 todavía no! ¡Qué opción la de Mina! ¡Qué disparo brutal! Frente a la mitad por el momento Pelota larga y este es Carranza El centro que va, cuidado El portero, la floca, cuidado ¡Qué hizo! El empate, directo al arco ¡Gol! ¡Cáceres! 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 ¡Gol! 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 ¡Cáceres! Para marcar la del empate Todo el error se lo lleva el portero de Navales ¡Qué error! Don Kevin Narváez Y todavía hay vida, todavía cantamos La oportunidad Aguirre Entre dos, Aguirre, siga Aguirre No, terrible Aguirre también Se va, se tiene que ir expulsado ¡Uh! Clarísimo, clarísimo Andrés No, no hay No hay, no hay Pero No hay pero Bueno, roja No hay pero No hay pero Y le quiere dar la mano Este es Paredes Toma carrera ¡Paredes! ¡Gol! Gol para el cuadro de Navales Bien cobrado El zurdo Paredes Estamos hablando de Narváez Que va a tapar Para Riva de Neira Riva de Neira Gol Uno de uno Qué frialdad de Riva de Neira ¿No? Le pegó fuerte abajo Y sí, eso para él Alvarado Este es Alvarado ¡Tapó Mallorca! ¡Lo tapó Mallorca! ¡Lo tapó Mallorca! Señoras y señores ¡Gol de Cacao! ¡Pasa Adela! No toma distancia Narváez Igual este gol Este gol ¡Gol! Señoras y señores Gol ¡Gol de Cacao! Señoras y señores Gol de Cacao Gol de Cacao Qué frialdad Bueno, hay algunos Que no les gusta ¡Gol! Frente a Mallorca Va la gente ¡Dinavales! ¡Tapó Mallorca! ¡Adentro! La pelota adentro La pelota adentro La pelota adentro Gol ¡Gol! ¡Dinavales! Oiga, estaba ahí ¡Dinavales! ¡Dinavales! ¡Tapó Mallorca! ¡Adentro! La pelota adentro La pelota adentro ¡Gol! ¡Gol! Carrera de Obregón ¡Mmm! Obregón 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 ¡Sí, señor! ¡Va Obregón! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cacao! Silva Le pegó con mucha vida Y bueno Ahí está Cacao No ha fallado ninguno Cacao No ha fallado ninguno Vamos ahora Con la gente De Navales Va Seguiño de Navales ¡Gol! Adentro la pelota Adentro el gol Pelota Dentro el gol Jonathan Ciguinho Lo acaba de hacer ¡Gol! 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 ¡Cera decisivo o no! ¡Mira, mira, mira! ¡Gol! ¡Clasificación o no! ¡Va el 3! ¡Va el 3! ¡Va Figueroa! ¡Cortito Figueroa! ¡Gol! ¡Cacao a la final! ¡Cacao a la final! Cacao a la final Cacao a la final Figueroa, Figueroa, Figueroa Le dice presente Hay final señores acá en la católica El momento es de nosotros El momento para ellos ha llegado Señoras y señores, señor Silva Tendremos ya la final Tendremos ya la final